Música Segundo día de caminata El día de ayer fue agotador Hoy va a ser nuestro segundo día de pasar hambre No pasábamos hambre por dos días desde el huracán María Quedábamos de llegar a Universal Las machinas que veo aquí Son esas que están ahí Esas son machinas Esas son machinas Esas machinas las veo un poco alcorosa para mi gusto No sé tú, tú eres el que sabe Vamos a ir en el hulk ¿Estás en el hulk ahora? Sí Holga mucha puerta Look at it, it's right there It's really good, you have to get on it Even if you die, you have to get on that ride Vamos para Holga entonces Do you ever call back? Do you ever pick up on that phone? Stop pretending I don't know your home It's not ¿Y ustedes quieren que yo me monte en eso? Claro Porque tiene que montar para que viniste en torno de eso ¿A compartir con la familia? Sí, hoy vas a compartir. Ayer me llevaba como si fueras a comprar pan. Pues vamos para allá ahora. Vamos, porque no he desayuno bien, así que el vómito no va a ser tanto. Ya estamos en la primera machina. Vamos a hacer el ride de Jurassic Park. He visto mucha gente salir mojada de aquí. Espero que no nos movemos mucho. Tremenda mojada que cogimos. De verdad que no me esperaba el final. La cosa es que estaba grabando medio escondido. Ya estoy paranoico. Y nos tiraron por el... Bueno, se tiene que escuchar en el video. El GoPro tienes que guardar. Y yo, anda pa'l carajo. Oh, ¿esto es el press? Pues la cosa es que me volvieron a regañar a la hora. Me dieron un tremendo regaño. Lo escuchó todo el mundo. Tienes que guardar la cámara. Que en ninguna atracción de Universal se puede grabar. ¿Cómo que no puedo grabar, hermanos? ¿Eso es por lo que yo vine? No, sí. ¡Llega, bro! Después de dos horas nos vamos a montar a la carrera de King Kong. El radio está bueno. El 4D, te mojan. O sea, te caes así como salivo y qué sé yo. Pero es que... Mano, tú estás dos horas esperando para dos minutos. Está brutal. Y en el Sport donde yo estaba se veía súper bien. Espera, chequeate. Estamos aquí ahora en el de Popeye. Y todo el mundo está saliendo bien entripado. Así que... Bueno, compré dos capas. Esta gente se montaron en Popeye. Yo no me voy a montar porque estaba mirando cómo sale toda la gente de ahí. Y pasan en sitios como ese. Y yo no voy a estar mojado el resto del día. Así que yo prefiero ir un poco más tarde. Y ver cómo ellos se mojan. ¡Wow! 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 ¡Ey! ¡No puedo otra vez! ¡Se jodieron! ¡Se jodieron! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y eso era lo que yo no quería. ¡Eso! ¡Ay, yo me gustaba el hotel! ¡Está bueno, vamos! ¡No es bueno! ¡Mira para allá cómo tú estás! ¡Ah, no! ¡No te vienes a mojar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Diablo, Gary! ¡Estás enchumbada completa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como si te hubieras metido en una piscina! ¡Los polluelos mojados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora estamos en Spider-Man. El tiempo de espera son 30 minutos. Y después... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y, o sea, yo no... Ustedes piensan que yo estoy overacting. En verdad, ese tipo de montaña rusa, a mí no me gusta. ¡Ja, ja, ja! Pero estoy aquí. Es peor llegar a casa y decir... ¡Diablo, qué pendejo! Fui, no me gusta ir. ¡Ah, diablo! Todo el mundo me fue vomitado. ¡Mala mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos tocó el seis! ¡Cary, vamos para Manhattan! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegó el momento. Coño, es una pena que no voy a poder grabar nada. De hecho, le voy a dejar la cámara y todo a mami. Mami no se va a montar. Porque yo sé que ahí van a salir cosas volando. Pero, pues, tristemente no voy a poder grabar nada. Así que... ¡Vamos para allá! Es la montaña rusa más alcorosa que yo he montado y sobreviví. Cary dice que yo estaba sudando. No venga, Cary, que tú se querías bajar. Cada vez que voy a una puerta de él, se quería bajar. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Está buena! No, en verdad está brutal. Esa machina está... Digo, esa montaña rusa estaba brutal. Ahora Michael está aquí. Mira, mira, lo está ahí. Mira, ahí, ahí. En el de acá. El primero de acá. Así lo veo. Ahí está Michael. Cambiamos de parque y ya llegó el guía. La persona que conoce de este parque de verdad. Mi pana es Raúl directamente de Corozal. Pero también es otro, es otro de los que voló para acá. Y este también, igual que Coqui, un pana mío que estaba ayer conmigo. Este voló antes de María. O sea, que este no se ha formado y tampoco en Puerto Rico como tiene que ser. Aquí no me quedo, aquí no me quedo. ¿Tú vieron a Puerto Rico? Claro. Se quedó en Colombia por demonios. Como el Coqui. Tantas fotos que yo he visto de esto, mano. Por fin lo puedo ver en persona. Mira que yo veo fotos de eso. ¿Nunca lo había visto? ¿Tú no lo había visto? ¿Qué supo de esto? Esto, cari, esto... Este... Bueno, si el radio está cortito, nos pongo para el radio. ¡Uy! ¡Nos vamos al frente! ¡Nos vamos al frente, papi! ¿Aquí sí? Digo el frente. ¿Si? ¿Vale, dale, dale? ¿Está ahí? ¿Todo una de las calles? Puedes. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias por mi amusión! ¡Adiós! Ya nos quedan como dos horas aquí, así que tenemos que hacer los rides más cortitos en tiempo o sea, los de las filas más cortas, este de Fuzz and the Furious que es el más nuevo solamente había una espera de 15 minutos, me dicen que es una porquería, pero bueno, vamos a darle ¡Está caminando! ¡Está caminando! ¡Mira que es un peligro! Este carro a mí me gusta bien brutal Bueno, estoy haciendo genial, gracias por preguntar Ustedes son muy buenos Bueno, como mi amigo Pat probablemente ya te ha dicho, mi nombre es Jamie ¡Bienvenido! Estamos en el supuestamente party bus de Fuzz and the Furious ¡Adiós! ¡Adiós! Todos los rides que hemos hecho ayer y hoy, de todos Este es el más porquería, de verdad ¡Adiós! Ya veo Fuzz and the Furious Queda incompleto Sí, es que... no pasa nada Nada Es una porquería, así que si no tienes que hacer Fuzz and the Furious Estuvo bueno, porque no tuvimos que hacer pila Pero... no sirve Estamos en la ciudad de Harry Potter Yo nunca... Yo he visto una sola película de Harry Potter Porque papi me obligó a acompañarlo al cine La ciudad está bien brutal Esto está bien bufiado Yali del cielo le hace perfecto, viste Ahí dentro hay alguien Tu estás mejorado? Ahí, ahí tiene Se le ve la pierna El nivel de agotamiento Entre ayer y hoy yo de verdad He realizado unas cosas Yo no sé cómo hay personas Yo veo gente que viene a estos parques todos los años Con hijos O sea, somos cara y yo, tenemos 30 años Nosotros no nos duele nada Se supone Yo no me explico cómo hay gente que viene todos los años Aquí con sus hijos Hermano, esto es algo bien complicado ¿Sabes? Miren qué vista más bonita que vengo yo aquí de frente Uno la pasa bien La verdad es que hay que tener paciencia Con las filas y qué sé yo Pero la pasan bien, la hemos pasado bien Hemos compartido entre ayer y hoy Con panas que no pillamos hace tiempo Con mami, con Michael La hemos pasado súper bien Con los juegos artificiales Universal está bien brutal Es más para adultos, está bien brutal Aisans of Avengers está nítido Pero me gustó mucho más Universal O sea, está bien nítido Es como una ciudad gigante Yo sé que la gran mayoría de ustedes saben Pero mano, esta era mi primera vez en este parque A Disney sí había ido Pero aquí es la primera vez que vengo Y me gustó mucho No sé cómo voy a editar esto Porque tan pronto me dieron el primer regaño Me cambió todo lo que tenía en la mente Con el video de hoy Pero espero que haya quedado bien Y que les haya gustado Estas vacaciones continúan Ya nosotros, pues ya terminamos con los parques Pero estas vacaciones continúan Y van a estar bien interesantes Vamos para otra ciudad Probablemente mañana hay video Probablemente mañana jueves hay video Nos vemos mañana Suscríbete Como todo el mundo en los parques Que cuando te bajas de las machinas ¡Suscríbete!